Todos amigos, usted Hola centraleros, ¿cómo están? Esta semana es de challenges, retos Y pues yo voy a hacer uno que se llama Semana Inglesa Y me va a acompañar para que me dé una cachetada o un beso Brandy Fresita, mi amiga Consiste en que las dos personas se ponen de espaldas Y se dice el día de la semana Si los dos volteamos al mismo lado Nos damos un beso y si volteamos para el lado contrario Me da una cachetada pero bien dada Empecemos Lunes Cachetada De este lado Martes Beso Miércoles No, cachetada Espera, espera, te ves que si las dos con ganas Mi cachetito, mi cachetito Jueves Bien, cachetada Viernes Sábado alegre Beso, beso, beso Beso, beso Que sigue el último día de la semana De verdad, el domingo Que es el que nadie quiere Pero para hacerlo más interesante Si los dos volteamos para el mismo lado Nos vamos a comer un pasto Una hoja Y si volteamos para el diferente lado Ella me da una cachetada pero durísima Durísima Uy, yo no me quiero comer un pasto Venga Listos Listos Domingo Nos comemos un pasto Comemos pasto Eso no es pasto Eso es una hoja, güey Tenemos dos hojas, ¿verdad? Es una hoja traída desde la India La cual tiene un sabor como a chocolate y vainilla ¿Cuál eliges? ¿Chocolate o vainilla? Vainilla Esta es la de vainilla A ver, no Yo quiero ver las hojas, güey ¿Son iguales? Ay, qué asco Nos vamos a comer esta hoja Va Una, dos Ay, no, yo por qué, güey Ay, qué sabes Soy como Qué asco Mírate en mi bolsa Estoy vomitando, güey Bácalo Qué asco, güey Qué bueno que no me comí la hoja No mames Bueno, pues este fue nuestro reto, ¿verdad? Un poco doloroso para mí Y ya saben, hasta aquí el video de hoy, de esta semana Espero que les haya gustado este reto, ¿verdad? Que se nos puso el de semana inglesa, cachetada, beso Y al final cómete una hoja Vomitas Y vomitas Y ya saben, no olviden ver los videos de mis otros compañeros Para que ustedes también se rían y les dé asco de todos los que estamos haciendo Y ya saben que yo soy Rolito Barrera No olviden suscribirse, compartir este video Pasar a mi canal y todo lo bonito que ustedes deben hacer Y un reto era también cantar la canción de Kevin Que bien, Kevin, que bien, que bien, que bien me va Me va muy bien, que bien me va Y nada, adiós Que bueno que no me la comí, güey